Como pasa el tiempo Como pasa el tiempo sin darme cuenta Mi sueño refleja sobre mi rostro Si pudiera volver a mis años gozos Yo cambiaría mis desaciertos No se cuando pude perder el tiempo Trabajé muy duro y dejé mis sueños He llevado conmigo inútilmente Sobre mis hombros cargas ajenas Ahora quiero vivir mi propia vida Intensamente con alegría Como si fuera la última vez Confiaré por siempre mi propio instinto Seré más libre como las aves Que van volando el cielo azul Ay, 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 ay Quiero vivir La libertad Y ser feliz Ay, 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 ay Quiero vivir La libertad Y ser feliz Miguel 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 Ay, 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 ay Cómo pasa el tiempo sin darme cuenta Cómo pasa el tiempo sin darme cuenta Hoy su huella refleja sobre mi rostro Si pudiera volver a mis años gozos Yo cambiaría mis desaciertos No sé cuánto pude perder el tiempo Trabajé muy duro y dejé mis sueños He llevado conmigo inútilmente Sobre mis hombros cargas ajenas Ahora quiero vivir mi propia vida Intensamente con alegría Como si fuera la última vez Compraré por siempre mi propio instinto Seré más libre Como las aves Que van volando El cielo azul Ay, 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 ay Quiero vivir La libertad Y ser feliz Ay, 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 ay Quiero vivir La libertad Y ser feliz La libertad La libertad Y ser feliz La libertad La libertad Y ser feliz La libertad La libertad